Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Gina Huereque y como todas las tardes les saludo con muchísimo gusto, para mí es un placer llevarle toda la información del estado del tiempo hasta sus hogares y comenzamos con esta hermosa imagen en vivo desde el Cerro del Indio, en donde podemos apreciar parte de nuestra frontera, Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Ahora sí, nos vamos con las condiciones actuales, en este momento tenemos una temperatura de 29 grados centígrados, 84 escala Fahrenheit, la máxima que alcanzamos el día de hoy fue de 31 grados centígrados y la mínima que estaremos alcanzando para las primeras horas de la mañana será de 19 grados centígrados, tenemos un cielo parcialmente nublado y la velocidad del viento en este momento está entre los 24 y 26 kilómetros por hora, tenemos una humedad relativa en el ambiente de un 40%, pero ahora nos vamos a nuestra imagen satelital para darle más información, ligeras posibilidades de lluvias para la noche de un 25%, hemos tenido algo de inestabilidad en el viento debido a este canal de presión que tuvimos en días pasados y que ya descendió de nuestra región para el día de mañana, mejoran las condiciones y también para los próximos días, vamos a darle más detalle en el pronóstico extendido, la máxima que estaremos alcanzando el día de mañana será de 30 grados centígrados y la mínima que estaremos alcanzando para las primeras horas de la madrugada será de 17 grados centígrados, tendremos algo de viento entre los 20 y 22 kilómetros por hora, para el día sábado la máxima que tendremos será de igual manera de 30 grados centígrados y la mínima será de 16 grados centígrados, la velocidad del viento entre los 10 y los 12 kilómetros por hora, para el día domingo tendremos un cielo despejado con una temperatura máxima de 31 grados centígrados y una mínima de 17 grados centígrados, la velocidad del viento se mantiene en calma entre los 10 y los 12 kilómetros por hora, esto es todo por mi parte, le deseo que tenga usted una excelente tarde, hasta luego.